Una de las cosas maravillosas que me ha pasado durante esta cuarentena es que me he encontrado con una familia con quien quise trabajar durante muchos años. Mi gente de Sao Day Toyota y Sao Day Kia. Ellos te van a ofrecer los mejores modelos, el mejor financiamiento, los carros más modernos, cero kilómetro para que salgas rodando y construyas tu historia en este país. Vas a estar de la mano de ellos y además vas a tener la posibilidad de tener ese concesionario cerquita de tu casa porque sin salir de ella puedes entrar en su página web www.sao daytoyota.com y www.sao daykia.com para que así compres piezas, alquiles carros, compres el carro que tú quieres y tengas carros asistidos si es tu necesidad. Así que no esperes más y únete con nosotros a construir una nueva historia en este país. Si quieres aprender un idioma te recomiendo Los Mejores, mi gente de Arroba Peerloys USA. Yo tomo clases con ellas para soltar la lengua y sentirme seguro del idioma que quiero dominar. Así que tú también puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo porque ahora las clases son online. Dos modalidades, la primera clases grupales donde vas a compartir con otras personas que están a tu mismo nivel y la segunda personalizada donde vas a estar one to one con el profesor y así no vas a tener pena ni miedo para que sueltes la lengua y triunfes en el idioma que tú desees. Así que arroba Peerloys USA en sus redes y entra ya en su página web www.peerloys.us para que triunfes. Ya estamos de vuelta aquí en George al aire y antes de presentar a mi próxima invitada, quiero dar un par de curiosidades con respecto al tema de hoy, la mujer en la política. En 40 años, solo 10 mujeres han sido presidentas en Latinoamérica y actualmente 22 mujeres son presidentas en el mundo. Ya justamente mencionamos en un bloque anterior que 7 de esas mujeres, de esas 22 mujeres han llevado de una manera extraordinaria el tema del coronavirus en cada uno de sus países, Noruega, creo que en Finlandia. Sé que en los países nórdicos hay, ¿por qué te ríes? Se está zampando una situación aquí atrás, pero es que este grupo es así. Estoy hablando de una cosa seria, trascendental y una gente zampándose un arroz, que sigue un arroz quemado, raspando una olla. Bueno, voy a presentar a mi próxima invitada, que para mí es un honor tenerla acá con nosotros en este programa. Ellas han hecho muchos programas juntos, justamente las dos personas que tuvimos, María Corina Machado y Lore Álvarez, han hecho muchos programas con esta tercera invitada. Es activista cubana, conferencista, seleccionada como una de las 25 mujeres más poderosas, según la revista People en español en el 2019, y fue galardonada en el premio Morris Abram de Derechos Humanos. Con nosotros, Rosa María Payá. Bienvenida, Rosa María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, George. Para mí un enorme placer que estés con nosotros en este tema, que obviamente, más allá de preguntarte sobre la historia de la mujer en la política, yo quiero ir, tú eres activista, tú no eres política, tú eres activista. Has logrado cosas maravillosas, heredaste todo un tema de tu papá, todo el trabajo que hizo tu papá. Y yo, esa es mi primera pregunta. Para los que no conocen, tu papá también fue una persona muy importante con el tema de Cuba, denunció lo que estaba pasando en muchas oportunidades, tuvo un protagonismo en tu país muy importante, hasta que el gobierno decidió quitarle la vida, de una manera terrible. Yo quería preguntarte, ¿cómo en este momento mantener la imagen, tu reportación, como activista limpia, ante un gobierno tan disparo, un gobierno tan injusto como el gobierno cubano? Porque sé que ustedes, como personalidades, son atacadas porque, no porque ella es informante, no porque ella hace esto, porque ella la dejan entrar, a ella la dejan salir, a ella lo no sé cuánto. Entonces, claro, crean un montón de rumores en torno a la personalidad de gente que está trabajando y hay gente que empieza a dudar, pero entonces, ¿ella por qué hace tal cosa? Pero, pero ella, pues, entonces, claro, tú dices, está por un lado trabajando mucho y por el otro lado recibiendo ataques constantes, porque ellos son especialistas en crear este tipo de dudas alrededor de estas personalidades. ¿Cómo, cómo llevas eso? Así es, y de hecho, el tipo de ejemplos que diste es de los más, de los más benignos, digamos, ¿no? Las campañas de descrédito, de descalificación, y eso tiene que ver, tiene un matiz especial, por supuesto, cuando es contra una mujer, por la manera en que la sociedad percibe y los juicios que desde la sociedad, mujeres y hombres, ¿eh?, hacemos con respecto a las mujeres, y de todo eso se aprovecha, se aprovecha la dictadura, pero de manera general, digamos, transversal, transversal a todo género. La dictadura trata de descalificar ad hominem, es decir, no pueden fajarse con los argumentos, no pueden fajarse con el discurso, entonces, sus elementos son los elementos de la violencia, ¿no? Sus armas son las armas de la violencia, ya sea la violencia verbal, ya sea la violencia física, cuando no pueden silenciarte a través del descrédito, bueno, pues lo hacen directamente, como lo hicieron con mi padre, ¿no? Te silencian la vida, como hicieron con el caso de mi padre en el año 2012, en un atentado, y como han hecho también con tantos otros cubanos, tú eres venezolano, como le ha pasado a tantos venezolanos, como lo hemos visto, ¿no? Como hemos visto cómo son tan soberbios desde ese poder criminal, que son capaces de usar la fuerza más letal y más brutal, incluso visualmente, contra los cuerpos de los ciudadanos al final del día, porque de eso se trata, ¿no? Cuando no hay un argumento que defender, y no lo hay, porque no tienen cómo explicar que los cubanos no podamos decidir quién va a ser nuestro presidente, no tienen cómo explicar que los cubanos no podamos prosperar con el efecto de nuestro trabajo, no tienen cómo explicar que yo no pueda tener este programa contigo en Televisión Nacional en Cuba, ¿no? ¿Por qué no podemos hablar de esto mismo para que nos escuchen todos los cubanos y que nos critiquen también todos los cubanos? Claro. Como no pueden explicar eso, lo que hacen es silenciarnos, y realmente, en mi caso, hemos, y cuando digo hemos, es porque incluyo a mi familia, porque no se circuncriben, no se limitan a atacar a la persona opositora o activista, y te agradezco mucho la aclaración, yo no hago política, yo tengo un activismo que tiene que ver con, digamos, una categoría que está un paso antes de la política partidista, y es los derechos humanos para todos, es de hecho poder detonar ese escenario en el cual se pueda hacer política en mi país, eso no es posible, en mi país no se puede ni hacer política, ni hacer negocios, no se pueda ni hacer vida, ¿no? Porque no hay derechos humanos como para poder vivir bajo nuestros propios términos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, no rigen la vida de cada ciudadano cubano, porque hay un poder totalitario que simplemente se impone por encima de estas fuerzas que deberían ser la primera referencia. Yo, de manera general, para responder a tu pregunta, ignoro todas las campañas de descrédito, respondiendo únicamente aquellas que se atreven a ser directamente desde el poder, directamente desde la cancillería de la dictadura, directamente desde la televisión nacional de la dictadura, pero igual, cuando te digo respondo, es porque respondo en mis redes sociales, respondo en la prensa internacional, porque intentamos hacer campaña dentro de la isla, mano a mano, pero la asimetría es gigantesca, ¿no? Es un Estado con toda su fuerza, además es la maquinaria del comunismo cubano, esa que hizo al Che Guevara, un asesino, vinculado con la muerte directa, con el fusilamiento o con la muerte violenta de cientos de cubanos, a ese personaje lo convirtió en el Mickey Mouse de la izquierda internacional, ¿no? Con esa maquinaria probapagandística. Estamos hablando ante eso, lo único que tenemos es nuestras personas y nuestra verdad, ¿no? Y cuando digo nuestra verdad, porque ya que estamos hablando de temas tan modernos, me refiero a los sellos, ¿no? No a un criterio o al otro, ¿no? Lo que yo estudié fue física, entonces yo creo que es muy importante, es muy importante separar la opinión de los sellos y tomar los sellos como, bueno, como la última medida de lo que es cierto, y eso es lo único que tenemos que ofrecer, ¿no? Eso es lo único que tenemos para defendernos y esperamos, y al menos yo espero que esos sellos sean suficientes. Claro, Rosa María, son tantos temas que podemos hablar, es tan extenso lo que podemos hablar, pero yo quería que me contaras un poco, tú tomaste este papel de activista, en tu caso, por un tema hereditario, por tu papá, por tu familia, por lo que significa tu papá para el pueblo cubano, o porque de verdad tienes esa vena en ti, o sea, naciste con esa vena de, oye, mira, yo voy a tomar, porque me acabas de decir, yo estudié física, o sea, no tiene nada que ver con el activismo y estar en el tema político y hablar de los derechos humanos y hablar de los derechos de los cubanos y hablar sobre la represión de la dictadura, sino que es otra cosa, profesora, investigadora, deberías estar trabajando en una compañía, en una corporación, en una, sabes, en una investigación, dando clases en una universidad, y no, y tu trabajo es otro. Entonces, ¿esto es un tema que heredaste o tú desarrollaste porque te apasionó? Bueno, somos nosotros y nuestras circunstancias, ¿no? Y cuán libres somos de nuestras circunstancias es... Es definitivamente una respuesta inexacta, ¿no? Pero definitivamente estoy haciendo lo que he decidido hacer, ¿no? De hecho, probablemente, si le preguntamos a mi papá, a él le gustaría que yo estuviera en el centro de investigaciones en el que empecé a trabajar cuando terminé la universidad, ¿no? Probablemente no en ese, porque era el exilio al que me había enviado la dictadura, ¿no? Pero aunque estuviera haciendo otro tipo de cosas con mi vida, yo definitivamente estoy haciendo lo que quiero hacer, y no lo considero, y no es, hacer política partidista, que además las respeto muchísimo, y tienen mi admiración, muchísimos políticos, otros no, pero bueno, también hay algunos físicos que tienen mi admiración y otros que no la tienen, ¿no? La única diferencia es que no están en el terreno público siendo juzgados todo el tiempo, ¿no? Y mi inspiración, digamos, George, si es eso lo que me estás preguntando, sí tiene mucho que ver con el trabajo y con el legado de mi padre, ¿no? Y de alguna manera, para mí es cuestión de justicia el continuar ese trabajo por dos razones, ¿no? La primera es probablemente la obvia, ¿no? Yo quiero justicia por el asesinato de mi padre, yo quiero justicia por el asesinato de mi amigo, Harold Cepero, que tenía 32 años cuando lo mataron estos criminales, ¿no? Y por tantos otros que han sido asesinados o que han perdido sus vidas o su salud en las prisiones o simplemente viviendo en Cuba, porque vivir en Cuba ya es un riesgo, ¿no? Estar vivo en mi país es un riesgo. Pero la segunda razón es porque yo simplemente creo que es posible, es decir, mi papá no estaba loco, mis colegas, mis amigos no están locos, están haciendo en primer lugar lo que yo creo que es correcto, pero en segundo lugar lo que es posible, es decir, ¿por qué le vamos a dejar el país a la familia Castro y a este grupo de generales que está en el poder desde hace seis décadas y que no solamente ha destruido a mi país, ha destruido al tuyo también, pretenden destruir a la región y han metido sus narices criminales mucho más allá de lo que el mundo debió haberles permitido? ¿Por qué le vamos a dejar nuestro país, a nuestras familias, a estos criminales, no? Yo creo que es posible terminar con la dictadura comunista de los Castro, creo que es difícil, creo que los cubanos no podemos solos, creo que es necesaria la conjunción de fuerzas con la comunidad internacional, pero con una comunidad internacional, y no estoy hablando de, yo no estoy hablando de Michelle Bachelet, mira otra mujer, es así en política, no estoy hablando de su gestión, que me parece, bueno, cómplice con la dictadura, estoy hablando de movilizar a las fuerzas que han llegado al poder democráticamente, que están en posiciones de poder, o sea que pueden usar, George, el lenguaje de la fuerza contra esos que están usando la fuerza todos los días, contra los cuerpos de los cubanos y los cuerpos de los venezolanos. Esa gente también hace falta, no para que nos inventen una solución, sino para que apoyen la solución que los ciudadanos cubanos estamos exigiendo, que es cambiar ese sistema, que es transitar hacia la democracia, y para eso, bueno, pues necesitamos que nos ayuden aquellos que tienen una fuerza igual o superior a los que están usando los tanques contra nosotros. Efectivamente. Cuando un activista, bueno, un día decide, este es el camino que yo voy a transitar, ¿cuáles son los obstáculos más grandes que tienes que, o que tú has sorteado en esta carrera? Ya tienes años haciendo esto, tienes muchas entrevistas, eres vocera de lo que pasa en tu país, te has dedicado a esto y me imagino que has sorteado muchos obstáculos. Tienes, me imagino un número importante. ¿Cuáles son los más duros que has tenido que sortear? Yo creo que es la represión y la violencia de esa represión. Y yo he tenido, yo no he sido de las, de las y los activistas que hayan sufrido más en su cuerpo la violencia del régimen, pero el asesinato de mi padre, el asesinato de Harold, las generaciones que en mi país se han perdido sin poder cumplir su objetivo, ¿no? Pero específicamente el hecho de saber que lo que le pasó a mi padre puede volver a ocurrir, no solamente a mí, puede ocurrirle a las personas con las que yo trabajo y de las que de alguna manera me siento responsable porque siguen una idea que yo coordino o porque comparto ideas con ellos y continuamos trabajando. El saber que ese es el riesgo que estamos asumiendo es una decisión difícil, es una elección de todos los días. ¿Tú sientes, Rosa María, que va a haber un cambio en Cuba? ¿Crees que esa exposibilidad es posible? Yo estoy segura, yo estoy segura de que va a haber un cambio en Cuba. Es decir, los... Los... Porque si tú sientes eso, Rosa María, tú me das esperanza. No, pero definitivamente, George. Es decir, el cambio viene. El cambio viene. Los cubanos no aguantan más. El esfuerzo nuestro es porque ese cambio sea el mejor para todos. Porque ese cambio sea por el bien de todos. Porque ese cambio sea, si no con todos, con la mayoría de los cubanos o al menos que todos tengan la oportunidad de ser parte de un proceso que sea realmente legítimo. El... El... Totalitarismo criminal de los Castro y de este grupo de generales, ahora compartido, con los criminales del chavismo o madurismo, no es infalible. Ni es para siempre. Es decir, cada vez... De hecho, cada vez están más desesperados, cada vez se ven más vulnerables. Y cuando hablamos del caso cubano, recuerda que estamos hablando de una estructura que tiene más de 60 años. De una estructura por... Y esto es por contraste con el caso venezolano, que sí es muy monolítica, que sí es muy rígida, que sí tiene una sola cabeza, no son 30 fuerzas en el país, es una sola, y que por tanto, por lo mismo, no sabe lidiar con la diferencia. Tiene muy baja posibilidad de adaptarse. De hecho, por eso intentan matar a la diferencia, porque les es imposible lidiar con ella. En realidad, es una estructura frágil. Es tan dura que es frágil que parte ante la presión. Nuestro trabajo es generar esa presión y generarla sobre el mismo punto y generarla en conjunción con la comunidad internacional y apurarnos, porque es urgente. Es urgente por el bien de todos los cubanos, porque mi país está en crisis, en una crisis profunda, donde lo que está en riesgo no es la libertad o la calidad de vida, es la vida misma de muchísimos cubanos, pero apurarnos también por el resto de la región, porque George, el asunto es que nosotros no estaríamos hablando, no podríamos estar hablando del colapso de la democracia en Venezuela sin la existencia del G2 castrista y del aparato de inteligencia del castrismo, ¿no? Como no estaríamos hablando del socialismo del siglo XXI sin la existencia del castrismo en mi país, o sea que al mundo, pero especialmente a nuestro hemisferio y a nuestra región, el haber tolerado por 60 años a Fidel Castro y sus locuras y sus crímenes en Cuba le ha costado un retroceso en la democracia, le ha costado sufrimiento para tantos ciudadanos de América Latina y le ha costado la situación de inestabilidad que está viviendo más de un país en nuestra región, o sea esto no se trata solamente de la lucha del pueblo humano, y España, hoy España, y media África, es decir, esto tiene seis décadas, esto tiene seis décadas y lo que no sabemos además, ¿no? Porque lo que sí sabemos es que nos juegan con las reglas de la democracia, ¿no? El accountability de la dictadura cubana nadie la ha hecho, ¿no? Por poner un ejemplo sabemos los detenidos, desaparecidos, asesinados de la dictadura de Pinochet, pero ni tan siquiera sabemos los de la dictadura de Fidel Castro, ¿no? Porque nadie los ha contado, no sabemos, tenemos una idea de sus actividades criminales, pero todavía no hemos visto los archivos, no sabemos hasta qué punto han llegado, sabemos que en el Pentágono una de las senior advisors para los asuntos cubanos era una espía cubana siendo una ciudadana norteamericana, ¿no? En este momento está en prisión en los Estados Unidos, pero formaba parte de una red llamada la red avispa, de las cuales al menos sabemos los nombres de nueve personas que terminaron en prisión en los Estados Unidos. Estoy hablando del Pentágono en los Estados Unidos, imagínense, América Latina, ¿no? Cuba, el régimen castrista era en el año 2016 ya estaba catalogado como la cuarta amenaza de espionaje para Estados Unidos. Imagínense, imagínense para Colombia, imagínense para Chile, ¿no? Es decir, es cuestión de seguridad nacional de cada uno de los países de la región terminar con la dictadura en Cuba y en eso sus mejores aliados son los ciudadanos cubanos. Efectivamente. Rosa María, gracias por atender nuestra llamada hoy. Me encantó tu participación en el programa porque de verdad le das un toque fuera de lo político. El activismo es una, es pasión, es, se lleva en la sangre, es como una cosa que no puedes, es como la gente que le gusta cantar, o sea, no pueden estar sin cantar y tú eres la representante perfecta en tu país y para el mundo libre, para el mundo que quiere ser libre y que le gustan los derechos humanos y que va en pro de los derechos humanos de tantísimos ciudadanos cubanos en la isla. Así que gracias por participar, por darnos tu versión y un placer conocerte. Muchas gracias, qué gusto, qué gusto conocerte finalmente, toda mi admiración para tu trabajo. Muchas gracias, George. Gracias a ti, que estés muy bien, cuídate mucho. Buenísimo, ahí tuvimos Rosa María Pallá y bueno, esto ha sido un programa, aquí esta gente ni hablaba tan, porque claro, es un tema, es un tema. A mí que me gusta todo tratarlo desde el punto de vista del humor, hay cosas en donde uno no se puede reír, hay cosas en donde uno no puede hacer un chiste porque definitivamente son temas difíciles, duros, complicados y sobre todo por donde transita la política en este momento en Latinoamérica que quizás salimos un poco del tema en nuestro punto central a la mujer en la política, pero obviamente es inevitable que podamos compartir ideas, que ellas puedan decir su lucha, hablar de su lucha y hablar de su compromiso con lo que ellos hacen en Maracorina de su lado, Rosa María Pallá del otro y por supuesto Gloria desde lo que se dedica que es hacer conferencias, que es hablar de la política, que es hablar de las tendencias y bueno, la verdad para mí ha sido un programa muy enriquecedor, muy educativo porque es importante informarse, tener información, lo que dijo Gloria Álvarez para mí fue clave, aprender de nuestra historia, yo creo que los latinoamericanos debemos aprender de las cosas que han transitado nuestros abuelos, nuestros padres y lo que estamos transitando, nada de lo que nos pasa hoy es coincidencia o casualidad, todo tiene una historia, todo viene de un porqué, una razón, unas situaciones que crearon lo que hoy tenemos como presente en lo social, en lo económico, en la vida que tenemos, así que creo que es importante aprender de esos errores de los 60, de los 50, de los 70, esa ilusión con la izquierda, ese sueño que tenían nuestros padres, esa música que oía la gente de la izquierda en Latinoamérica, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, todo lo que nos acompañó durante tantísimos años, en esos 80, en esos 90, qué divino en lo que hoy tenemos en Latinoamérica, en tantísimos países, así que nada, espero que les haya gustado, denle like a cada uno de los programas, de los videos, por supuesto, compártanlo con todos sus panas, con sus amigos, con sus familiares, escríbanos en los videos, propongan temas, díganos ustedes qué les gustaría que tratáramos acá, recuerden que esto es un programa temático y por supuesto, agradecidos de que cada uno de ustedes lo haya visto, lo compartan y se suscriban y le den la campanita, los quiero mucho, nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias! Gracias.